Salam Aleikum Hola familia bienvenidos a un vídeo más a Pueblanita en Pakistán pues ya es nochecita ya casi la medianoche y pues nos encontramos en una pizzería que se llama Tumies que significa pancita o sea como de pancita llena pancita satisfecha pues vamos a ver cuáles son los paquetes que nos están ofreciendo en este caso vamos a comer pizza porque la Bendy y yo queremos y pues adelante acompáñenos este es el lugar vamos a ver vamos a ver tenemos diferentes paquetes de diferentes costos a nuestra elección pizzas hamburguesas acompañados de Coca-Cola quieren que les muestre la llave de un auto pues el auto está estacionado dice que quieres manejar tú ahorita es de regreso sí no puedo chocarlo no sé del lado a un derecho ya lo explico estoy con el lado es cerdo como en México es que quieren que maneje y pues no puedo llevarle la contra a mi cerebro está mirando a Mubarra pues así Mubarra está mirando y él lo maría Mubarra videocriazo ok ok ya vamos ok vamos seguíamos ok no 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 live live aquí podemos pedir algo de Big Day por favor como que ya no se les contéis pero pues no igual pollo empanizado papas fritas lo que gusten pues ¿qué has pedido? ¿has pedido pizza? he pedido pizza 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 es al final es pizza más que eso el número 9 ¿has pedido? el número 9 ok hemos pedido una pizza de queso con 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 maíz con mucho maíz y champiñones champiñones y es lo que comimos hoy comemos pollo ahora y así estamos perdónen las fachas en las que me encuentro pero salimos salimos de prisa me querían dejar en la casa durmiendo pero pues literalmente yo no me voy a quedar durmiendo por favor estamos hay que explorar y conocer pero pues sí aquí estamos mira te dices ya ya me traigo una comer así es amigos pues ¿qué es la comparación de esa jival y la otra? y aquí vas después quedándome es un desierto no hay taxi no hay mototaxi no hay nada no hay verduras no hay nada que pueda yo salir a comer ni tiendas para visitar más que ese rato en vivo que andaba yo caminando encontré una sola tienda de ropa fue lo único y ya en la col eso ya saben la calle abrir de carretera comida fruta todo la vida la vida es vida no quiero decir que no es vida acá pero pues sí es mejor vida allá en ese caso en ese aspecto es mejor mejor más cosas sucediendo hasta las 3, 4 de la madrugada sí siempre encuentras todo porque todo termina muy temprano muy pronto se acaba se acaba se acaba pero pues solo son unos días y nos retornamos a la JOR nuestro hermoso y la diferencia de agua exactamente fuimos a comprar agua botellada porque el agua de aquí entonces fue así en esa pinta del pozo salió un poco de salitre aún pues no viene hervida no viene todo eso y pues ya saben el sabor no es igual así que mejor no muy saludo y pues sí nuestro estomaguito ya estaba ahí con un poquito de daño cambiamos el agua y compramos un pulguito también y pues es que en este caso no quise combinar el agua de incorporación por mis medicamentos que pueda tener saludo pues es el dueño del lugar saludo vamos a hacer más grande pronto muy bien felicidades gracias gracias así es entonces digo cambiamos el agua porque tomo medicamentos y también a mi hermanito también ya me estaba doliendo el estomago por lo mismo eso ya saben hay gente que pues está acostumbrada están acostumbrados a tomar esa agua porque su estomago está añilado pero pues nosotros todavía somos recientes sí pues así estamos algo más que les tenga que contar algo más el tráfico el ruido y si no hay nada nomás que los correos están en revés pero mira voy brincando es que fue pequeña la ciudad inclusive en el tuk-tuk pobre tuk-tuk y va tan 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 sangoloteándose sí lo viajaste en tuk-tuk ¿cómo fue la experiencia? sí ay yo sé es la primera vez es que tú viajaste en tuk-tuk no ya hemos viajado en la hot en tuk-tuk pero no fue ese tuk-tuk cerrado no fue el de que te iba a dormir pasajero adelante que nos tocó ir atrás del escenario de toda la carretera que ibas viajando pero este un tuk-tuk más cerrado con más elegancia asientos cómodos aquí como esto yo no sé en los que estoy sentada espejito y todo para que te quieras tomarte la selfie aquí y hay que aplicar aquí ¿sabes? 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 siguen viendo corazoncitos i love you ara y hoy fuiste en una tienda y ella dice i love you too y también a la tienda que fuiste diría a tus seguidores que pueden ver el video en facebook y aparte tenemos un canal exacto ok ya me voy a decir porque vamos a pedir la comida igual no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como poblanita del pakista por favor síganos en nuestras redes sociales seguimos en el youtube y también tenemos en nuestra nueva cuenta de youtube como anécditos de maría donde te cuentas mi experiencia de mi embarazo aquí en el extranjero así que vlog mi nariz se llama vlog i love you hasta pronto chao chao bye bua chau 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 Gracias por ver el video.